A ver, enfocado. ¿Qué tal señora? ¿Cómo está muy bien? Aquí San Juan al aparato. Primero de todo, perdones máximos por la cara de ojo pipa y de sobao porque llevamos despiertos desde las 4 de la madrugada no sólo para ver la prueba de ciclismo en ruta con 243 kilómetros y casi 5.000 de desnivel en los Juegos Olímpicos de Tokio con medalla de oro para Carapaz, medalla de plata para Van Aert y medalla de bronce al fotofinish para Pogacar sino para retransmitirlo también. Entonces ya veis que ahí tenemos el set de streaming hemos estado retransmitiendo, lo hemos pasado brutal tengo por aquí todavía todas las hojas de las chuletas de lo que iba pasando, etc. Pero bueno, antes de hablar de todo esto lo analizamos y lo resumimos a fondo con una brutal victoria rotunda y espectacular de la locomotora del Carchi ni más ni menos que Richard Carapaz, el ecuatriante. Absolutamente desaltado en una exhibición portentosa ante tanto ilustre que venía persiguiéndole no sólo ha aguantado el empiece sino que además ha sido capaz de incrementar la diferencia en este tortuoso circuito con una humedad terrible, con 234 kilómetros de batalla sin cuartel con los últimos 40 kilómetros enormes a 100 metros de oro, de la gloria, desde el Carchi no se lo cree, brazos arriba, acaba de ganar la medalla de oro Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Japón Victoria brutal de Richard Carapaz ahí llegando un minuto antes que Pogacar y que Van Ayr que se lo han disputado ahí al sprint tanto la plata como el bronce y que a unos 30 de meta el tío dice mira, yo me piro, me piro con McNulty entonces Boots por detrás ha intentado también empalmar y el grupo de los 10-12 favoritos ahí sólo tiraba Van Ayr y ha sido imposible pues que ni Pogacar daba relevos ni prácticamente nadie daba relevos ha habido dudas por detrás y el tío con McNulty ha ido tirando hasta que de repente a 5 kilómetros ¡PAM! le arranca McNulty y le deja para atrás bueno, ahora analizamos la victoria el detalle, el cómo se ha producido el por qué se ha producido quién ha venido por detrás el sprint espectacular que ha habido también entre Pogacar y Van Ayr ¡Va a ser Van Ayr por la izquierda! ¡Fútbol a la valla Van Ayr Pogacar! ¡Van Ayr Pogacar! ¡Van Ayr Pogacar! ¡Van Ayr Pogacar! ¡Van Ayr Pogacar! Súper esfuerzo de Van Ayr que ha estado prácticamente todo el día tirando y cerrando huecos pero antes de esto yo hace un año entrevisté a Richard Carapaz la locomotora del Karchi que estuvo en el canal dejo el link aquí abajo a la entrevista completa y hubo un momento cuando el tío ya había ganado el Giro yo le preguntaba sobre si le haría más ilusión ganar el Giro muchas veces o ganar un poco en cada grande o incluso en los Juegos y fijaos en su respuesta que los Juegos Olímpicos creo que no estaban para él ni tan siquiera en el mapa mira, aquí tenemos la respuesta de Richard Carapaz ¿Qué crees que te puede hacer más ilusión? yo que sé ¿Ganar tres giros? ¿O ganar un Giro una vuelta y un Tour? ¿O ganar unos Juegos Olímpicos? bueno, yo he ido a por todo ¿sabes? hombre, claro pero no le tengo miedo fijaos que dice a por todo un par de giros y una cara grande un Tour o una vuelta un par de giros un Tour y una vuelta lo que quiero hacer pero ahí ni tan siquiera habla de los Juegos o sea Richard Carapaz acaba de convertirse en el primer corredor de la historia que queda tiene podio en las tres grandes y ganador de la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos primero en el Giro de 2019 segundo en la vuelta de 2020 tercero en el Tour de Francia de 2021 y entonces ¿qué es lo primero que ha pasado cuando ha ganado Richard Carapaz? Movistar Trending Topic ¿Por qué Movistar Trending Topic? pues porque hace dos años Carapaz estaba en el Movistar había ese como triunvirato de líderes que era Nairo por un lado por el otro el Bala por el otro Holanda por el otro Carapaz como en Discordia y cuando tuvimos la entrevista me vino a decir ¿cómo? si habéis visto el día menos pensado el documental del Movistar hay un momento donde le acusan de traidor más o menos ¿no? de este traidor se ha ido y el tío respondió a esto cuando hicimos la entrevista con estas palabras que veréis a continuación ¿cómo afecta eso? ¿cómo se lleva? ¿hasta qué punto esto dificulta las situaciones? Bueno al final yo como te decía al final es una cosa un cúmulo de sentimientos que al final no sabes si estás haciendo bien en celebrarlo por todo lo alto o no sé tener ese pequeño sentimiento de decir bueno a mi líder le fue tan mal que creo que bueno hay que parar un poco ¿no? y bueno al final personalmente lo hablo por mí el vivir ese tipo de circunstancias sí es muy difícil porque al final no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti también o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro al final eso es como llevar no sé un cuchillo detrás no saber si cuándo te va a caer si si es hoy o mañana ¿no? bueno polémicas aparte después de la aplastante y brutal y muy estratégica y muy de cabeza y muy de encontrar la oportunidad victoria de Carapaz que yo lo he explicado durante la retransmisión hostia me daba un poco de miedo que en el tour vimos que Carapaz que yo le llevaba o sea para mí quería que ganara Valverde pero luego ya venía Carapaz en el tour le vimos que después de Pogacar el que más atacaba era él pero que en las 4 o 5 etapas donde atacó hostia las ganas y las patas estaban pero luego Pogacar primero le remachaba y luego la grupeta que venía por detrás donde estaban Enric Mas donde estaban pues en fin todos los otros le acababan pillando incluso algunas veces superando y hoy decía hostia a ver si cuando ataque pasa esto ha estado todo el rato ahí escondido dentro del grupo además no tenía equipo aquí es decir Ecuador estaba él no tenía ahí 5 gregarios o 4 gregarios más que es los máximos que puede llevar un país y la verdad es que hostia cuando he visto que atacaban me ha hecho una ilusión increíble así que Richard ya sabes que te aprecio mucho espero que nos veamos pronto bueno ha logrado este ataque ha logrado ganar y por detrás hostia ha habido un pedazo de sprint con fotofinish en el que Van Aert ha superado por nada a Pogacar que parecía que le acababa remachando donde ha estado la plata y el bronce vemos las imágenes y comentamos luego va a ser Van Aert por la ciota junto a las vallas Van Aert Pogacar Van Aert Pogacar Van Aert Pogacar 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 es bronce para Van Aert impresionante el sprint entre los dos grandes favoritos para conseguir el oro muy contento con esta segunda plaza de Van Aert que para mí era el segundo que llevaba aquí en el corazón o sea un tío que te puede ganar en ciclocross un tío que te puede ganar en una clásica un tío que te puede ganar en el tour en una etapa de alta montaña de media montaña al sprint en contrarreloj es como wow chaval o sea es realmente un ciclista que me tiene ganado el corazón y que además es de esta hornada de Van der Poels o de Gun Bernals es decir de ciclista Pogacar de ciclistas jóvenes que lo están cambiando todo y Pogacar también le tengo mucho aprecio pero bueno como ya había pegado el recital en el tour entonces durante toda la carrera de hoy durante toda la prueba de hoy cada vez que alguien se escapaba y se abría un hueco el que tiraba para pillar al escapado era Van Aert y tenía muy poca colaboración de Pogacar muy poca colaboración de Carapaz muy poca colaboración de quien fuera de Nibali cuando todavía estaba por ahí con la selección italiana y entonces yo pensaba ya verás si llegan al sprint que es lo que le conviene a Van Aert el tío ha dado tanto que no podrá acabar de remachar y hostia cuando he visto que ahí pa 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 con Pogacar tal no sé ver que Van Aert aún así conseguía esta medalla de plata la verdad que me ha hecho muy 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 feliz como habéis visto para España la cosa no ha ido bien la baza era Alejandro Valverde el bala yo ahí también le tenía mucho corazón puesto pero es cierto que hostia un tío que ya está ahí con más de 40 tacos que ha sido campeón del mundo a los 40 es verdad que es una carrera que le podía ir bien muy dura casi 5000 de desnivel 240 kilómetros prácticamente pero donde hostia en un día así hay gente que quizá tiene 20 años menos que tú antes de que se empezara a quedar el bala en la parte final de la ascensión al monte Fuji un poco antes se ha quedado Omar Fraile Omar que aparte de ser un gran amigo hostia no en Japón pero habíamos coincidido en Taiwán en una carrera que se llama Taiwán Com Challenge en la que subes de 0 metros del nivel del mar hasta 4000 o sea en cuanto a desnivel muy parecido aquí en cuanto a vegetación muy parecido aquí en cuanto a calor también muy parecido aquí y Omar estuvo a punto de ganar ahí y pensé hostia a ver si y no no es el primero al que le han fallado las piernas después de haber apretado también mucho en el tour y poco a poco pues ya se ha visto que la selección española no tendría su mejor día al final 23 Gorka y Zaguirre el mejor español que estaban ahí los dos hermanos de Zaguirre junto a Jesús Herrada a Omar y a Valverde y el Bala a pesar de desengancharse el tío también punto honor y venga seguir y ha acabado el 42 así que bueno dicho esto like si os ha gustado la retransmisión si la habéis visto en algún momento si os ha parecido divertida que a las 4 de la mañana ya estábamos dándole al final hostia casi 11.000 personas viéndolo y luego que más este mañana domingo a las 11 de la noche la tri armada es decir Mario Mola es decir a Fernando Alarza y es decir Javi Gómez Noia el capitán compiten en triatlón contra los Brownlee contra Vincent Lui contra los mejores del mundo hay muchas opciones de triple medalla como mínimo de una medalla o de dos yo creo que va a haber oro no sé si plata y bronce pero bueno vamos a intentarlo vamos a estarlo retransmitiendo en mi canal de Twitch os dejo un link aquí abajo con lo cual domingo ya quedamos a las 9 de la noche pero bueno la carrera es a las 12 pero a partir de las 9 de la noche ya estaremos haciendo entrevistas con triatletas presentando bicis explicando la carrera viendo vídeos de la entrevista que le hice a Javi Gómez Noia a Mario Mola a Fernando Alarza esto lo veremos domingo a partir de las 9 de la noche en mi canal de Twitch y lunes a partir de las 8 de la mañana carrera de mountain bike que también retransmiteremos en mi canal de Twitch donde compiten Valero y Geoffrey Culley contra los grandes contra Tom Picot contra Van Der Poel contra Nino Schurter contra Bancini contra Sarru contra Corexi o sea va a ser espectacular lunes a las 8 de la mañana nos vemos aquí y el martes también a las 8 de la mañana Rocío del Alba Rocío Dinamita compite también en mountain bike contra las mejores del mundo y también lo retransmitiremos así que venga like en el vídeo que en si hay ganas de estas retransmisiones y de estos vídeos